hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de toca boca world y hoy voy a estar haciendo una comparación un versus pero de que vamos a comparar el aeropuerto de toca boca world con el aeropuerto de avatar world y vamos a ver cuál de los dos es mejor o cuál de los dos tienen más cosas menos cosas más parecidos a la realidad un poco más ficticio hoy vamos a analizar eso por completo así que si te gusta toca boca o si te gusta avatar o si te gusta este tipo de juegos no te olvides suscribirte y muy importante chicos activar la campanita eso para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los vanicitos siga creciendo cada día más y más como pueden ver yo estoy en el universo de toca boca y podemos ver ahí en el fondo el aeropuerto justo al lado del hotel de lujo el hotel vacacional no de lujo no los hotel vacacional diría yo justo al lado tenemos el aeropuerto podemos ver que tiene la torre de control podemos ver que tiene una pista de aterrizaje podemos ver que se lo ve amplio el lugar a mí lo que me faltaría acá es ver un avión el tema es que el avión pasa volando como pueden ver el avión pasa volando será pasa yendo y viniendo yendo y viniendo y por eso no lo vemos digamos en la pista de aterrizaje no pero a mí lo único me faltaría es eso ver un avioncito ahí como estacionado para decir bien acá estamos hablando de un aeropuerto si no uno ve un lugar así y es un lugar con una torre esa es mi humilde opinión vamos a estar ingresando para ver cómo son las cosas dentro del aeropuerto para ver qué es lo que tenemos en común qué es lo que falta o no nos falta vamos a empezar desde acá tenemos una cosa que no que me gusta es que tenemos por ejemplo estos taxis no estos autos como que nos trajeron hasta el aeropuerto y acá podemos ya empezar a hacer todo el trayecto que tenemos que hacer tenemos un cajero automático para retirar dinero eso me parece fantástico es muy importante porque quizás me olvidé la billetera y necesito la plata para comprar el pasaje bueno esto nos viene perfecto acá tenemos el sector donde nos chequean nuestras valijas y bueno donde nos piden los pasaportes el pasaje todo para ver que esté todo bien tenemos más adelante acá el lugar de los como serían los lugares donde van a estar llegando los aviones por ejemplo diferentes acá vemos lugares las horas en las que va a estar llegando no los lugares y el vuelo el departamento en qué lugar va a estar me encantan los nombres tutut city balabas neunomo digamos que platos plas y nosotros son prácticamente innombrable chico chico esto chicos yo no lo puedo nombrar si hay alguien que pueda nombrar este este el vuelo que llega a las 15 51 por favor que me lo diga porque yo no puedo nombrar esto no no sé quién puede nombrarlo es obviamente es una broma no pero bueno acá tenemos el sector donde uno tiene que colocar las cosas de metales y las pasa por este lugar así y me gusta porque es automático me gusta porque es automático uno lo pone sobre la cinta y pasa solito y te hace la radiografía sola me gusta eso donde obviamente se detectan si tiene cosas ilegales o no vamos a ver qué pasa si ponemos la valija ve nos muestra que no tiene nada malo vamos a agarrar con una maleta a ver no tiene nada malo perfecto acá vemos cosas que han sido guardadas porque no se pueden transportar no se puede ir con tijeras con flores con cucharas y con botellas bueno con cosas así metálicas uno no puede ir tenemos este lugar que es muy importante que es cuando las personas quizás transportan cosas escondidas dentro de su cuerpo entonces nos podemos colocar ahí dentro y vemos si tiene o no tiene pues escondida comida escondido varios relojes no sea esas cosas que uno no puede llevar al avión escondidas no se puede así que bueno me parece muy buen detalle por acá tenemos un sector de espera donde tenemos las sillitas un dispenser no está bastante bueno y acá donde bueno ya podemos arribar a nuestro avión donde tenemos buenos de diferentes tipos de sillas tenemos sillones comunes y sillones vip tenemos para guardar nuestras maletas arriba de la cabina del avión y tenemos acá bueno la parte donde están las azafatas no que nos dan la comida para el viaje y obviamente tenemos a nuestros pilotos bueno el piloto principal y su acompañante de acá dentro del avión dispuestos a llevarnos a todos lados a mi parecer está muy 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 bien hecho el aeropuerto de toca boca debo decir no le encuentro fallas lo único me gustaría que tuviera quizás sería no tiene alguien de seguridad no no la verdad es que está todo perfecto todo bárbaro no no tengo queja alguna sobre lo que podría ser que está faltando o no está faltando acá quizás muy común es tener por acá encima varios relojes mostrando las horas de otros lugares pero como figura también acá en el panel ahora en la que llega yo yo creo que pondría eso varios relojes varios relojes mostrando las diferentes horas de distintos lugares yo creo que eso sería lo único que estaría faltando acá en este lugar después el resto me parece que está perfecto ahora nos vamos a ir al aeropuerto de avatar world y vamos a comparar y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal vemos el aeropuerto de avatar world y vemos que tiene también la torre de control vemos dibujos de aviones por todos lados como para que no nos queden dudas de que es un aeropuerto la estructura es un poco más moderna vemos que tiene toda una forma toda fue así rara y calculo que la parte de atrás sería la pista de aterrizaje igualmente no veo avión digamos estacionado pero bueno sería toda la zona de ahí atrás que más podemos ver podemos ver que hay botes de pintura por el costado que no sé por qué están los botes de pintura ahí por todavía hay palas carros de como que están trabajando pero vamos a estar ingresando a ver qué es lo que nos encontramos y calculo que vamos a encontrar algo bueno bueno tenemos acá el inicio lo que no me gusta es eso o sea no nos trae alguien está totalmente vacío tenemos que venir a pie por el momento así que eso es bueno es una cosa que me parece es un punto a favor para toca boca tenemos estos carritos que sirven para llevar nuestras valijas eso me parece muy muy importante está realmente muy muy bueno esos carritos para cargar nuestro equipaje un punto a favor para avatar word en ese sentido me parece muy muy bueno tenemos estos dispenser de café y de alimentos que la verdad tan divino este sector la verdad no lo entiendo no no lo entiendo sería un lugar para sentarse y esperar o para ver que tenemos un avión la verdad no 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 logro comprender este espacio pero bueno no importa cada cálculo que sería como una especie de sala de espera no me gusta que sea así en círculo porque yo creo que la gente normalmente busca tener más su privacidad y estar en diferentes tipos de bancos no porque acá es como que estamos todos juntos y hay gente que quizás va con sus familiares gentes de otros países que no hablan el mismo idioma y acá es como que los estamos obligando a que estén juntos y yo creo que eso es lo que no me gusta si me gusta mucho la gama de colores que tiene eso me parece muy lindo pero por ejemplo esto que vemos así acá que es todo wow wow y no es derecho todo curvilíneo y no es derecho eso como que me marea un poco yo que hubiese preferido que fuera todo derecho y un poquito mejor no pero bueno supuestamente es por donde podemos caminar así pero bueno vamos a dejarlo de esa manera acá tenemos los paneles donde nos dice la empresa hacia dónde va y si llega a tiempo está retrasado o está cancelado si está saliendo o está llegando está bueno está bueno el panel está bueno que bueno si lo tocamos cambia automáticamente no me parece que esté feo no la verdad que esto me gusta me gusta lo veo que es fácil de deducir no o sea la verdad que está muy buen hecho lo del panel me gustan estos folletos estos folletos que son de ayuda para las personas eso me parece un muy buen punto y este centro de ayuda o sea de consultas está interesante donde bueno tenemos a una azafata donde nos puede decir y nos guía hacia dónde tenemos que ir qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que no tenemos que hacer bueno eso me parece un muy buen punto creo que tener una azafata en este lugar es algo bueno tendría que haber una azafata en toca boca que es lo que no hay pero esto me parece un buen un punto a favor para avatar world tenemos una balanza donde pesar nuestros equipajes eso está interesante me gusta esto no lo tiene toca boca pero avatar world no tiene el detector no tiene el detector de metales no tiene detector de metales entonces es como que tenemos un punto a favor y un punto en contra para cada uno no tenemos estas cintas que siempre las odie porque te hacen dar todo una vuelta todo un laberinto lo que sí tiene bueno son que tiene los varios relojes mostrando las diferentes horas de los diferentes puntos del mundo eso me parece interesante y acá pues donde compramos nuestro boleto para irnos acá nos muestra si tocamos acá arriba la cantidad de boletos disponibles que tenemos según la aerolínea que vayamos a tomar esto no se puede abrir y acá bueno donde pasan nuestros nuestras cosas que lo que no me gusta que es manual tendría que ser automático o sea lo tendríamos que poner y se tendría que mover solito acá bueno el detector de metales en realidad es una persona con un guardia de seguridad que nos hace probar así y la verdad está bastante bueno está bastante interesante y acá tenemos un lugar bueno que nos lleva diferentes puntos pero está un poquito bugeado pero no pasa nada acá tenemos el segundo piso donde tenemos como una especie de shopping donde venimos a comprar estamos hablando ya de aeropuertos muy muy grandes no la verdad que está realmente interesante esto del shopping no lo tiene no lo tiene toca boca no donde podemos comprar maletas chocolates eso está interesante me gusta me gusta la verdad que está muy muy bueno la verdad que tanto el aeropuerto de toca boca como el aeropuerto de avatar world son los dos muy 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 buenos los dos tienen cosas a favor y los dos tienen cosas en contra pero la verdad para jugar y divertirse los dos están realmente fantásticos quiero que me dejes en comentarios qué es lo que crees que está faltando para vos cuál es el que es mejor o cuál te gusta más te quiero mucho nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia